¡Y eso! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Wow! ¡Divinoso, adiós! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Abrunso, abbrunso, abbrunso! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Hip! 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 ¡Wow! ¡Qué chino! ¡What a fire! ¡Look at that! ¡Wow! ¡What a fire! ¡Look at that! ¡O sepan y aprendan! ¡Eso es suficiente, suficiente para chicos! ¡Muy bien! ¡Aplausos y nos vemos para la gente! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos allá! Y nos vamos con el último del last one en el equipo naranja Orange Team Freddy... ¡Hip! 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 Y eso es, rock and roll, Alecinos, venezolano. Venga, 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 DJ, gracias. Eso es, aplauso para el equipo. Naraka, nos vamos con el pulseo, nos vamos con el pulseo. Y eso es, ya lleva ahí, sube la mano para arriba, eso, come on. Y eso es, queridos clientes, entonces pasamos a la segunda prueba. Se contenta, la edición, el profo. Vamos a la competencia del pulseo. Busca competition, así que demostración de Bruno Mars y Spring Frog. Vamos a ver quién gana, se va a gustar el dulce de comedor esta tarde. Listo, vamos allá. Después de tres, hasta el trío de Petroir. One, two, three, du, 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 du. Vamos arriba, Spring Roy, Bruno Mars. Spring Roy, el puertorriqueño. Aquí va Bruno Mars de Filipina. Spring Roy, aquí ya lo chica el capitano. Bien gana, wow. Oh, se ve que la salida lo hace hierro con gusto. No me decepcionó. Así que vamos a ver, escoja, capitanes. Uno de cada equipo, one by one. ¿Cuál es el primero? Venezuela. Ok. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Muy bien. Entonces, nos vamos. Venezuela contra Canadá. Ok. Canadá versus Venezuela. Vancouver, Caracas. Vamos a ver qué ganan. Listo. Todos listos. Ok, ok, ok. ¿Dónde están los venezolanos? Venezolano. Ah, un gatito, dos gatitos. Y aquel no sé, levantó las manos medias. Ah, hay más, hay más. Hay siete, ok. Buenos días, mis personas de Canadá. Venezuela. Con gusto. I'm fair. Pero no importa, vamos allá, Venezuela. Venezuela contra el mundo, se llama la película esta. Listo. Ready? One, two, three, four, 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 four. Espérate, no, 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 no. No, 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 no. Don't be cheated, don't be cheated. No, yes. Ok, no mafia en Cuba. Ok, no mafia. Vamos a ver. Nuevamente. Aquí, 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 aquí. Eso es, el codito. Listo, Venezuela. Vamos a ver. Ready? One, two, three, go. Ok, easy, easy, easy. Ok, Venezuela, tenemos unos cupones para ti para Buffet hoy. Fancy, fancy, one point for the Yellow team. ¡Gracias!